Hola Sian, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Oye Sian, pues bien, gracias. También cuéntanos, aquí apoyando una cadena de cine es muy importante. Te gustaría preguntarte, aprovechando que estamos aquí, cine, ¿te gustaría ser o vas a ser ahorita en estos próximos meses? Acabo de hacer, porque fuiste a Colombia. A Colombia, acabo de hacer una película allá en Colombia, Alina de Cuba se llama, y estoy muy emocionado. con muchas ganas de que se la puedan ver, pero será para el año que viene. Oye, ¿pero esta película te la podemos ver aquí en México? Sí, es una película de Hollywood, o sea, que es una película que va para todos los cines internacionales. El actor protagónico es James Franco, entonces, pues sí, si Dios quiere, estará aquí a Tami. Sí, han tenido oportunidad de entrevistarte en el estreno de un nuevo teatro en la teatería y teatro. Sí, estuve por allá viendo a mi amiga Oka Giner, y me la pasé muy bien. A mí el teatro me fascina, ya que fue lo primero que estudié en mi vida, fue teatro. ¿Y tienes pensado a lo mejor hacer alguna obra ahorita o por el momento? Pues, si se da la oportunidad, en los tiempos y todo, sí, ahorita en noviembre empieza un nuevo proyecto, entonces, he andado bastante ocupado, gracias a Dios, y eso no me ha dejado hacer teatro, pero sé que en algún momento voy a poder hacerlo. Y la música, la música por ahora en pausa, por ahora en pausa, disfrutando y enfocado más en la actuación. Y me gustaría regresar un poquito a lo que nos comentabas de la película. Es muy importante destacar que es una película hollywoodense, donde los latinos se han ido abriendo brecha, y que seas parte de esto, pues es como te aplaudís. Sí, total, yo creo que el hecho de que la comunidad latina se haya introducido más dentro del mercado americano, dentro del mercado anglosajón, es una buena noticia para todos, ya que nos rompe un poco las barreras de que trabajar en un sector y en otro sector, sino que ya todos podemos trabajar donde sea, al fin y al cabo somos actores, interpretamos personajes, no importa de dónde seas. Lo que importa es el trabajo y la entrega que tú hagas a ese personaje. Y también comentabas que vienen otros proyectos, ¿será en televisión o en otros? Esto será para televisión, lo nuevo que viene será para televisión. No sé si va a ser, creo que es una serie, pero no sé si va a ser para televisión o para plataforma. Oye, ¿y qué opinas? Justamente hablando de Oka, que Oka ya viene su primer protagónico de la mano de Manuel Palomares, ya empezaron a grabar, que era de esperarse porque es una gran actriz. Oka es excelente, aparte de que la amo y te mando un besote bien grande desde acá. Ella es un gran ser humano y es una gran actriz, entonces bien mereciente. ¿Y te gustaría volver a repetir con ella? Por favor, que Dios quiera. Oye, y bueno, ya falta dos, tres meses para que termine el año y lo cerrarás trabajando, descansando. Si Dios quiere, sí. Si Dios quiere este proyecto que empiezo en noviembre, me va a tomar este enero, entonces me la pasaré trabajando. Y ya finalmente me gustaría preguntarte, a lo mejor es una pregunta que te han hecho mucho, pero México, ¿qué es lo que más te gusta de México? A mí de México lo que más me gusta, aparte de su cultura, aparte de su belleza, es la gente. ¿Y la mujer ideal de Sian, cómo es? Alguien que me transmita algo especial, creo más en las energías. ¿Y con eso? Con eso. Ok. Pues Sian, muchas gracias por tu tiempo, todo el éxito. Gracias. Gracias.